¿No se ve la tienda o si? Ah, si, ¿está? ¿Le da de más barriga? Si, se ve. Ya lo voy a sacar. Ojalá de sangre. Ojalá nada. No, mete, 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 mete. Bien, bien, bien. Adentro. ¿Ya? Si. Y a la vista. ¿Por qué no pasa nada? Se debe ver coagulado. A ver. Si, lo primero que se topa es el igualdad. Se coaguló.